Y así empieza nuestra nueva rutina, un poco incómoda de hecho, no tenemos suficiente espacio para dormir, la cama se nos va quedando pequeña, Emily y yo dormimos súper mal y básicamente quien está durmiendo más que incómodo es Michael. Creo que nuestra habitación grita remodelación y cama nueva. Nuestro día normalmente va iniciando a las 6 y 30 de la mañana, como ven por aquí ya está mi mamá que llega con toda la actitud, me saluda y me motiva para iniciar un nuevo día. Honestamente el primer trimestre de embarazo fue supremamente duro para mí y creo que sin mi mamá al lado hubiese sido muchísimo más difícil. En estos primeros 3 meses de embarazo conté 100% con el apoyo de mi mamá hacia Emily, normalmente soy yo quien me levanto a atenderla, alistarla e enviarla al colegio, pero desde que estoy en embarazo la verdad que todo ha cambiado un poco. Aquí mi mamá se lleva a Emily para poder arreglarla y enviarla al cole y por mi lado yo trato de dormir un poco más, normalmente en las mañanas es cuando más náuseas me dan, en cuando más débil me siento y honestamente para mí es un poco difícil iniciar mi día ya que pues no me saluda muy bien que digamos. Mientras tanto mi madre empieza básicamente con la rutina de mañana de Emily para poder ir al cole, entonces entran a su habitación, empiezan a buscar el uniforme y la señora Poncho siempre le pregunta a Emily que qué quiere usar, por ejemplo si quiere falda o pantalón, qué medidas quiere llevar, cuáles son los tenis que va a utilizar el día de hoy, literalmente trata como de integrarla en todo y de jugar con ella para que empiece con un muy buen día. Y luego de tener ya todo listo y Emily estar preparada para su baño Ahora sí le pegan una ducha para que vaya bien despierta y con toda la energía al colegio, ya después le ponen su uniforme y todo bien lindo para que la niña vaya muy chulísima a estudiar. Bien, un momento súper especial y que realmente valoro demasiado. Creo que ustedes siempre han visto que la presentación personal de mi hija para mí es súper importante, ella a todos lados siempre va impecable y algo que he amado hacerle son peinados. En este primer trimestre de embarazo para mí fue súper difícil levantarme, peinarla, cualquier olor, sensación, perfume, de una vez pues me hacía vomitar, no soportaba y pues por el momento no pude volver a hacerlo. Pero mi madre me ha ayudado muchísimo y es tan linda porque la verdad ella aprendió, comenzó a ver tutoriales, siempre la veo guardando ideas de peinados y todos los días le hace peinados súper lindos y diferentes a Emily. De hecho ella le da un montón de opciones y Emily siempre elige el peinado que quiere llevar. Por aquí ya está mi mami alistando lo que es la lonchera. Viendo esto de verdad que me da mucha nostalgia y le doy gracias a Dios por tener a mi mamá al lado, por poder sentir su gran apoyo y por estar en este momento cuando más necesito de ella. Creo que todos en algún momento o situación de la vida siempre vamos a necesitar de nuestra mamá. Y en este punto pienso y digo pobrecitas las chicas que están en embarazo, no cuentan con la ayuda de nadie, sí o sí se tienen que hacer su propia comida, salir, trabajar, sus hijos. De verdad que uno es súper afortunado en la vida y más cuando tiene una mamá tan buena y presente. Así que valoren las muchachas porque mamá solo hay una lindos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya van siendo las 7 y 35 de la mañana más o menos, ya que intento como que levantarme porque las náuseas y ganas de vomitar como que no me dejan. En ese momento siempre viene Emily, se despide de mí, del bebé. Le echo la bendición, le digo que espero que le vaya muy bien. Y ya abajo está su papá esperándola para ir al cole. Normalmente es Michael quien la lleva y la recoge absolutamente todos los días del colegio. En este punto ya básicamente no estoy soportando. Las náuseas no me dejan, trato de calmarme, oler un poquito de alcohol ya que a veces me ayuda. Pero manas, eso no hay poder humano que detenga esas ganas tan horribles de vomitar. Y aunque no quiera, pues me toca. En ambos embarazos esto ha sido súper duro. Hay días en que vomito todos los días, otros días en que puedo hacerlo una vez al día. Ocasiones en donde se me quitan dos, tres días y luego todo vuelve a ser igual. Pero sé que esto no es para siempre, que muy pronto se me va a quitar. Y ahora que voy a entrar a mi segundo trimestre de embarazo, todo va a mejorar confiando en Dios. Podré disfrutar de todo y sentirme mucho mejor de salud. Después de vomitar o de tener náuseas muy fuertes, siempre quedo súper débil. Lo último que quiero, la verdad, es comer porque me dan más ganas de vomitar. Pero amigos, aquí ninguno me deja. Siempre están súper pendientes de mí y me motivan para que coma y me alimente bien. Aparte, es súper importante ya que es muy temprano y solo así podría tomarme la pasta que me ayuda con el vómito. Ya luego de haber desayunado y haberme tomado mi pasta, estoy más que preparada, adivinen para qué. Para volverme a dormir otro rato, amigos, porque uy no, Dios mío. A veces me cogen unos sueños que no puedo explicarles. O sea, es un sueño súper diferente, como un sueño de cansancio cuando uno trabaja demasiado. Una eternidad más tarde. Si normalmente soy friolenta, en este embarazo lo he sido como tres veces más. Ya llevaba un muy buen tiempo bañándome con agua fría, ya que eso le hace bien a mi piel. Pero amigos, desde que estuve en embarazo no perdono agüita tibia. La verdad es que me relaja demasiado. Me hace sentir súper bien. Cuando estoy de ánimo me meto a la tina, pongo espuma, música. Y de verdad que esto me relaja un montón. Acá subo un buen ratito y ya luego sí venía el momento de organizarme. No les voy a mentir y decirles que todos los días me arreglo, que todos los días estoy bonita. Porque literalmente todos los días no tengo el mismo ánimo. Como les digo, hay días buenos, otros días no tan buenos. En donde lo último que quiero pues es maquillarme. Sin embargo, siento que en este sentido este embarazo ha sido un poco diferente. Por ejemplo, en el embarazo de Emily nunca me dieron ganas de arreglarme o de sentirme bonita. Y por el contrario, en esta nueva etapa cuando me siento bien, quiero maquillarme, verme bonita, peinarme. Así que cuando puedo hacerlo, lo disfruto mucho y aprovecho para hacer muchísimas cosas. Oigan, de verdad que tengo un serio problema con la ropa. Absolutamente nada me queda bueno y eso que no tengo mucha pancita. Siento que todo me da calor, me ahoga. A veces quiero vestirme como diferente. Le doy mil vueltas al clóset y al final siempre elijo lo mismo. Y lo que realmente me hace sentir cómoda. Vestidos largos y frescos que sin duda alguna siento que son la mejor opción. Y aparte que combinándolos súper bien como con carteritas y accesorios se ven muy bonitos. Los tenis sí básicamente los eché al olvido. No me hacen sentir para nada cómoda y más porque normalmente yo siempre uso mis máquinas de guerra. O sea, tenis súper grandes y pesados. Así que mis aliadas en este momento son las sandalias. De preferencia que tengan como que un poquito de plataforma ya que siento que son mucho más cómodas. Ya por último elegí un bolso que me combinara. Hoy quería estar súper bonita porque tenía varias cosas que hacer. Y aparte de eso tenía dos citas muy importantes. Ya ahí poco a poco se van a ir dando cuenta. Así fue como finalmente quedé. La verdad me sentía súper bonita y demasiado cómoda. Más o menos por esta hora siempre como algo de fruta ya que me hace sentir muchísimo mejor. Vean lo que me había preparado Ofe. La verdad que se veía súper rico pero adivinen qué. Me entraron unas náuseas terribles. Intenté como que controlarlas. Pero amigos, fue muy difícil. No pude y terminé nuevamente en el baño. Sin embargo estaba muy contenta porque hasta el momento ya había alcanzado a hacer varias cosas. Me sentía con mucho ánimo. Y siento que estar grabando de nuevo para ustedes me tenía muy contenta. Ya por aquí mientras iba terminando de comerme la frutica. Estaba escribiendo en mi agenda algunas ideas que tenía. Y dejando organizadas algunas cosas de mi trabajo. Después del almuerzo viene la hora boba como le decimos acá en Colombia. Es como que quedamos súper llenos. Nos da mucha pereza. Y en este caso a mí me entra un sueño. Así que aprovecho que me queda como una horita más o menos para dormir. Descanso, me relajo. Y luego siempre vienen y me despiertan para tomarme las vitaminas que me envió mi doctor en el embarazo. Aunque no me gusten y muchas veces me ponga brava. Siempre me las tomo porque sé que bebé así nacerá muy fuerte y muy sanito. Volvió la Sofía Camila a YouTube. ¿Y saben qué sería raro? Que no hubiera vlog sin lluvia. Gracias a Dios estos días han estado súper frescos, con lluviecita. Estaban haciendo unos calores fatales. Y la verdad es que ya hacía falta un poquito de frío. Por acá estaba con la señorita Meme, con Michael. Y ya íbamos en camino a una cita demasiado importante. Y ya íbamos en camino a una cita más o menos para la 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 cita más. Aquí decidí grabarles con mi celular como podía, ya que estábamos en algo súper importante, demasiado serio. Iba a cumplir un sueño muy grande que tenía tanto para mí, pero sobre todo para mis padres. Ellos se merecen lo mejor del mundo y estar ahí cumpliéndoles lo que siempre quise y lo que un día les prometí fue muy especial para mí. Creo que ustedes ya se lo estarán imaginando, pero más adelante se darán cuenta y podré compartir con ustedes esta linda noticia. Por aquí ya estábamos cerrando negocio, fuimos al banco para poder pagar. Todos la verdad que súper emocionados y fue un momento muy especial que luego la embarazadita celebró con un delicioso helado. Oigan, en este embarazo la verdad que casi nada me antoja de dulce, pero se me hacía agua la boca por un helado. Ya se iba oscureciendo y haciéndose un poquitito tarde y venía la cita más importante y esa que a todas las embarazadas nos gusta. Cita prenatal, ecografía, ver cómo va creciendo bebé, escuchar su corazón. Ay no amigos, lo máximo. Hoy la cita y la ecografía era supremamente importante ya que era la de traslucencia nucal. La hacen exactamente a las 12 semanas, 12 semanas punto, 4 días de embarazo. Y es súper importante ya que sirve para identificar como que diferentes riesgos. Por ejemplo, síndrome de Down, malformaciones cardíacas, hernia diafragmática, bueno cantidad de cosas que son supremamente importantes. Aquí la verdad que siempre nos demoramos un poco en todo este proceso ya que todo debe de ser muy preciso. Pero me lo disfruté demasiado, siempre pregunto un montón, me informo y cada día veo más grande a ese bebé. La verdad que es impresionante cómo crece. De hecho el doc me dijo que ya se podía dar un 70% de probabilidad del sexo, pero claramente le dije que no, que quería algo sorpresa, especial, que me iba a esperar unas semanitas más porque yo sé que ya estamos a absolutamente nada de poder revelar el género. Al llegar a casita lo primero que hicimos fue pegarnos una duchita, colocarnos la pijama. En esta etapa la verdad que me disfruto bastante ponerme estas de vestido ya que no me apretan y me hacen sentir súper cómoda. Por otro lado intento desmaquillarme y hacer mi rutina de skin care. La verdad que me cuesta un montón porque Dios mío, uno vive con una pereza, una cosa que da miedo. Pero de igual manera lo hago porque es súper importante y aparte con tanto cambio hormonal la piel se puede manchar, pueden salir barritos. Estoy experimentando absolutamente todo eso, entonces pienso que no hay que esperar a que el embarazo pase, sino más bien desde ya pues cuidarme en todo sentido. Luego de hacernos nuestra súper rutina de noche subimos a nuestra habitación y ya aquí está Michael esperándonos. Normalmente es el quien me hace tomar las vitaminas y todo lo que me envía mi doctor. Entonces acá me estaba listando un óvulo el cual me tengo que tomar de día y de noche ya que he tenido dos sustos muy berracos con este bebé. Enseguida nos ponemos a listar la habitación para poder dormir cómodos, sacudimos el tendido, quitamos las almohadas. También pongo mi súper almohada de embarazada. Esto de verdad me ha ayudado muchísimo porque como no se puede dormir boca arriba ni muchísimo menos boca abajo, pues para mí era súper estresante y no hallaba la manera de acomodarme. Sin embargo esto me ha ayudado muchísimo y siento que duermo la verdad mucho mejor. Normalmente nuestra pequeña familia de noche pues casi nunca come, pero desde que estoy en embarazo sí lo hago, ya que me toca tomarme una pasta para poder controlar el vómito. Y pues para eso necesito haber comido algo. No, y es que en estos últimos días de mi primer trimestre de embarazo, en las noches es donde más me han dado náuseas, vómitos, incluso llegué a vomitar sangre y me iban a hospitalizar amigos. Pero menos mal pues me paró, pude controlarlo un poco y todos los días pues la verdad son muy diferentes. Por aquí ya están mi esposo y mi hijita haciéndome un masaje en los pies porque ahorita último como que me empezaron a dar unos calambres. Es que ni pa' qué les digo, o sea, ustedes dirán, esta Sofía Camila embarazada sí le da de todo, sí se queja. Pero amigos, es la realidad de mi embarazo y son cosas que no puedo controlar, qué más quisiera yo, ¿no? Todas llevamos el embarazo completamente diferente, los síntomas y demás. Y pues a mí me tocó ser esa preñadita que le da de todo. Lo bueno es que tengo personas que me aman muchísimo a mi lado, que me cuidan, me dan moral y me recuerdan que esto no es para siempre. Esto es un ratico y ya, ya después estaré disfrutando con mis hijitos. Finalmente estos dos loquitos me hacen compañía para dormir y ya descubrí que puedo descansar súper bien cuando pongo música de lluvia o cosas muy relajantes. Así que lo hago, me relajo y pues intento conciliar el sueño. Y pues nada, así es como finaliza mi día. Así fue como viví estos tres meses caóticos de embarazo. Ya entré a mi segundo trimestre, así que más adelante les haré otra rutina mostrándoles cómo es todo. Los quiero mucho y que tengan un increíble día. ¡Gracias! ¡Gracias!